Vísperas, Viernes de la Tercera Semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Yo he sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas, la armonía, gocé de tu semblante. No me llegó tu acento amenazante, entre el fragor de trueno y de centellas. Al ánima llamaron tus querellas, como el tenue bajido de un infante. ¿Por qué no obedecí cuando te oía? ¿Quién me hizo abandonar tu franca vía, y hundirme en las tinieblas del vacío? Haz, mi dulce Señor, que en la serena noche, vuelva a escuchar tu cantilena. Ya no seré cobarde, Padre mío. Amén. Salmodia El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134 Primera parte Alabad el nombre del Señor, alabadlo, siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios, de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre, que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales, envió signos y prodigios. En medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los Amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Casa de Israel, bendice al Señor, dañed para su nombre, que es amable. Salmo 134, Segunda Parte Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuántos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendecid al Señor. Bendito en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Dañed para su nombre, que es amable. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Cántico Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 al 4 Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve Del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4 Responsorio breve Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros, reino y sacerdotes para el Dios y Padre Suyo. Por la virtud de su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Cántico evangélico El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Preces Invoquemos al Hijo de Dios, a quien el Padre entregó por nuestras faltas, y lo resucitó para nuestra justificación, diciendo, Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Perdona los pecados de los que se confiesen culpables, y en tu bondad, otórganos el perdón y la paz. Señor, ten piedad. Tú que por medio del apóstol, nos has enseñado, que donde se multiplicó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia. Perdona con largueza nuestros muchos pecados. Señor, ten piedad. Hemos pecado mucho, Señor, pero confiamos en tu misericordia infinita. Vuelvete a nosotros, para que podamos convertirnos a ti. Señor, ten piedad. Salva a tu pueblo de sus pecados, Señor, y sé benévolo con nosotros. Señor, ten piedad. Tú que abriste las puertas del paraíso al buen ladrón, ábrelas también para nuestros hermanos difuntos. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor Padre Santo, que quisiste que tu Hijo fuese el precio de nuestro rescate. Haz que vivamos de tal manera, que tomando parte en los padecimientos de Cristo, nos gocemos también en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.